Y ahí suena el ritmo latino. Es verano, es playa, es música, es uno, dos. Una de las nuevas promesas musicales que acaba de llegar de Guinea Ecuatorial. Este veranito vamos a cantar sin parar este uno, dos. Uno, dos. Megadicto, ¿verdad, eh? Afro Records presenta al Ecuator Guineano Factory. Sí, bueno, acabo de filmar con Afro Records. Nos va a hacer bailar muchísimo este verano. Estamos sonando. Esa persona es Factory. Esto es uno, dos. Uno, dos. Como dice el dicho, si quieres algo bien hecho, hablo tu mejor. Nuestro amigo Factory. Ese rollito trap ahora mismo que no da mezclado. Poder mostrarle al mundo de... yo que soy capaz. Choo, choo.